Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en sintonía. Soy Karal Encovas con un breve informativo de Noticias 23. La directora de Proconsulidor anunció la iniciativa Pacto por una Publicidad Responsable, cuyo objetivo es instaurar un marco normativo para la correcta difusión de materiales publicitarios. Todavía se presentan situaciones que pudieran generar no solamente confusión al consumidor, sino también pérdida de los beneficios económicos, pérdida del tiempo y sobre todo un gran desengaño porque entienden que lo que les fue ofertado era un engaño. En esa tesitura, Proconsulidor inicia en el día de hoy una serie de reuniones. Alina del Castillo agregó que el proyecto será fruto del consenso. En una hora, espere más información. No se despegue del televisor.